¡Hola a todos! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Este vídeo es muy, muy especial Porque ya tenemos Robux ¡400 Robux! Y lo que vamos a hacer hoy Es vestir a nuestro personaje Pero ahora va a cambiar por completo O sea, este va a ser muy diferente Entonces, ¡vamos a empezar este vídeo tan especial! Primero nos vamos a ir al catálogo Y lo que vamos a comprar es Primero vamos a comprar Pues el pelo Que yo quiero el pelo este que tengo en la foto del vídeo Bueno, del vídeo Este, en la foto del canal Este, que cuesta 25 Robux Es poco, porque yo no me quiero gastar todo Quiero que me sobren un poquito Pero nuestro avatar va a costar muy poco Entonces le damos a comprar ahora Vale Vámonos a nuestro avatar Entonces le vamos a poner el pelo Vamos a quitarle todo Eh, ¿dónde pone todo? A ver ¡Ay, mirad que chula! Ahora vamos a quitarle todo Incluso esto Esto es súper chulo Vale, ahora vamos a por los pantalones Vamos a buscar ropa Pantalones Entonces yo quiero unos pantalones Que cuestan 5 Porque no me quiero gastar Muchos Robux Entonces 5 Y vamos a buscarlos Mira, son estos Son estos Son los que quiero Estos Que son muy chulos Cortitos Vamos a ver como le quedan Ay, mirad que chula Vamos a comprárselos Comprar ahora Vale, ya lo hemos comprado Entonces ahora Vamos a ir a por La camiseta Que ya sé cuál Eh, camiseta Camisas Aquí No sé si son camisas Sí Esta, mirad chicos Esta es la que quiero Esta de aquí Vale A comprar Y ya está Ahora Vamos a comprar Eh, la cara Que A ver A ver dónde está la cara Dónde está Joder, no la encuentro Aquí, cara Yo creo No, estos son Partes del cuerpo Sí, caras Aquí Vamos a poner Que yo quiero una de Ay, pero por qué se pone esto De gratis A ver Vamos a poner Que yo quiero Esta, mirad Esta es la que quiero Vamos a probársela Ay, mirad Qué bonita Parece una niña Una niña muy simpática Vamos a Comprarla Vale Ya la hemos comprado Y bueno Básicamente Es esto Pero yo quiero Una cosa más Que es una animación Que para que el personaje Se mueva Y eso Y yo quiero Esta La más barata Esto sería todo Vale Ahora vamos a vestirlas Nos han sobrado 275 Robux Eso es mucho Porque, bueno Nuestra matar Yo pretendía que es Costara poquito Vamos a ponerle La cara Los pantalones Y la camiseta Y también la animación Esto, 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 esto A ver Cómo ha quedado Chicos, mirad Qué chula Y para el pelo Que le quería comprar Ah, sí, chicos Esperad Para el pelo Bueno, para El Sombrero Sombrero Ay, es que Yo me pierdo por aquí Como hay tantas cosas Sombreros Yo le voy a comprar Este Kitty ears Que me gusta mucho Vamos a comprarla Y bueno Esto Sería todo Vamos a probárselas Ay, que me voy, amigos Vale Kitty ears Mirad Qué chula No sé si ponerle Pajarre con este Eh, bueno Mejor no Así Está súper chula Nuestro personaje Dadle un me gusta Si os ha gustado muchísimo Nuestro personaje Porque ha quedado súper chulo Vamos a ver ahora Nuestro perfil Cómo se ve Ay, no sé Ah, mirad Qué chula A ver Que se vea bien Es súper chula Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Especial Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós a todos